Bueno y déjeme decirle que no salimos de un frente frío y ya está iniciando el nuevo frente frío, el número 12 está internándose en nuestro país, normalmente los frentes fríos siempre vienen en la parte pues norte de nuestro país, inician en esa parte del noroeste y van bajando, van descendiendo sobre el Golfo de México, cuando entran al Golfo de México generan efecto de norte a este viento violento que luego afecta a las costas de nuestro país. En nuestro país principalmente en Veracruz, pero bueno el frente frío número 12 va a traer fuertes lluvias y temperaturas congelantes y fuertes vientos. Bueno pues aparentemente a partir de mañana va a ingresar a nuestro país este frente frío y va a interactuar con una masa también de aire frío y canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical y subtropical generarán fuertes lluvias, temperaturas de entre los 10, entre los menos 10 y menos 5 grados. Fuertes vientos y evento de norte, así dio a conocer este pronóstico el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Para este viernes el frente frío 11 se va a extender como cálido sobre el oriente y centro del Golfo de México y va a continuar interactuando con un canal de baja presión en el occidente de dicho golfo, provocando un saludo de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Chiapas, intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán y también lluvias aisladas en Coahuila. La masa de aire frío asociada al frente frío va a modificar sus características térmicas, permitiendo el gradual incremento de las temperaturas máximas en gran parte del país. Un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y norte de la República Mexicana y va a tener interacción con la entrada de humedad proveniente de la corriente en chorro subtropical, provocando lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, así como rachas de viento y posibles tolvaneras en ambas regiones. Y bueno, para este sábado el frente frío número 12 se aproximará a la frontera noroeste y norte del territorio nacional en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias aisladas también en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León y va a generar fuertes rachas de viento entre los 50 y los 70 kilómetros por hora. Entonces técnicamente este frente frío 12 va a interactuar con el 11 y bueno, pues el 12 se va a desplazar sobre el norte y noroeste de nuestro país y va a afectar este efecto de norte, viento de norte, el litoral de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Así que estén muy atentos por allá porque le decía yo este efecto de norte, viento violento entre 50 y 70 kilómetros por hora a partir del día lunes en Tamaulipas y le decía el litoral veracruzano. En las demás partes del país, pues hay que estar al pendiente porque le decía yo estos dos frentes fríos técnicamente chocaron y así van a venir los demás frentes fríos. Así que hay que abrigarse, hay que cuidarse los niños, no andar descalzos. Recordemos que el tema de la influenza sigue presente y el tema de COVID también, aunque ya hay vacunas para estos para estos dos temas, hay que cuidarse y no hay que bajar la guardia. Seguimos. Gracias.